Ahora sí, en marcha los primeros 45 minutos del encuentro que se disputan en el estadio Néstor Díaz Pérez de la Ciudad de Lanús. Juega Racing e Independiente de Dreuquén. Bou con el taco. Pichut que la pone para el gato. Ahí va Pichut y es el gato Díaz el que lo pasó en la marca. Nahuel González, el centro lo espera. Milito también llega. Bou, el rebate cruzado de Gustavo Bou. Se va desviado. El arco que defiende Peralta. Pancho se rovide la de primera. Bou que se la dejó a Camacho. Camacho lo tiene a Milito cerca. Camacho al arco. Pero ¿por qué le diste Camacho? Si estaba Milito ahí. Se viene Bou. Sigue Bou. Llega hasta el fondo Bou. Metió el enganche frente a la marca de Diego Trota. Bou y un taco muy bueno para Camacho. Centro de Camacho. La termina sacando pilota. La recibe Cerro. Cerro al arco. La pelota en Rosso. Era un hombro de Independiente de Dreuquén. Y el saque de esquina para la Academia. Cerro que la jugó para Camacho. Camacho que la puso en cortada para Milito. Atrás Bou. Atrás Bou. Milito ya lo vio. La dejó en este caso para el Gato Díaz. Se lo perdió. Fue gol. Es increíble. Miren cómo la mide. Milito toca, abre, remata. Se mueve la red. La pelota pasa muy cerca. La espera de Milito. La espera de Bou. Sigue Camacho. Camacho se la juega Milito. Milito de primera para Bou. Bou que se la cede atrás a Milito. Llega Díaz. Le falló el control al Gato. Por eso la tiene sin problema Nicolás Peralta. Llegó Cerro. La dominó. La juega atrás para el Gato Díaz. A ver qué hace Gastón Díaz. Gastón Díaz por bajo. Milito. Se lo perdió. Se lo perdió la Academia. Entraba Bou por el medio. Parecía gol en todos lados. El remate cerca del caño derecho de un arquero que estaba vencido. Ya se le muestra a Milito. Pelota profunda que va para Bou. Acompaña a Brian Fernández. Sigue Bou. Centro para Brian. ¡Gol! ¡Rassi! Y llegó la más maravillosa música para la Academia en la fortaleza. Brian Fernández. La vida de Brian en la Academia. Siempre es feliz en la medida que consiga goles. En esta, Diego Milito se la dejó servida. Para que Brian Fernández marque el primero. Al minuto 4 de juego del segundo tiempo ya lo gana Racing. 1 a 0. Cerro que la pone para Bou. Ahí va la Pantera ganando una vez más a su marcador. Kenjaguel González sigue. Bou el enganche. Otro enganche más sensacional. ¡Bou se entró! Que Peralta terminó mandando al córner. El juego de Vergara. Se anima Independiente de Leuquera a buscar la igualdad. Va Vergara. Vergara se la dejó. ¡Purra! ¡Purra al arco! Se sacó el zurdazo, porra. Mira qué lindo sobrenombre le pusieron los colegas leuquinos. Y ahí va Bou. Y no lo pueden parar a la Pantera. Y acompaña a Milito. Centro de Bou para Milito. ¡Gol! ¡Brayon Fernández! ¡Gol! ¡Gol de Racing! Otra vez Brian Fernández. La vida de Brian en la academia. Se hace cada vez más feliz a medida que consigue goles como estos. Para la alegría de los hinchas de Racing. El segundo de Brian Fernández. Tras otra gran jugada de Bou. A los 18 de juego del segundo tiempo. 2 a 0 en la academia. Sí, porque no juega. Mirá la jugada Independiente de Leuquen para el descuento. ¡El rebate de Zack! ¡Mano arriba del travesaño! ¡Erese mano a mano con el chino Saja! Se viene Independiente de Leuquen, que recién tuvo el descuento. Ahí va Vergara. Vergara que la juega para Berra. ¡Berra probó al arco Saja! ¡La intervención del chino para mandar esa pelota al córner! ¡Buen remate de Manuel Berra! Una pausa de Racing en el partido. Una pelota que Zack tuvo cerca de Saja y parecía que definía. Y este remate que el arquero de Racing saca. Aplausos para... Para el ídolo, para el príncipe Diego Alberto Milito. Son partidos que en los papeles lo ponen como favorito, pero después hay que jugar. ¡Oh! Y el centro, Brian, por el tercero. ¡Se lo perdió Brian Fernández! Duró el tercero en esta dupla que ha sido letal en la noche de Lanús. Viene la réplica de Independiente de Leuquen. Vergara, la presión de Videla. Se la sacó Videla y se mandó. Ahí va Videla. Le dio al arco. ¡Peralta! La terminó dominando. Digno lo de los muchachos de Independiente de Leuquen. Que han hecho su presentación en la Copa Argentina. Frente al actual campeón del fútbol argentino. Nada menos ni nada más. Frente a Racing Club. Y se viene River Liniers. Con dos amigos y dos profesionales formidables. Como Brozki y Salceda. ¿Cuándo terminó el partido en el pitazo final de Saúl Laverne? ¡Ganó Racing!